Estamos dentro de Bile VR, un juego competitivo, Shooter, en primera persona, que vamos a probar. Yo de gráficos lo veo bien, o sea, no es una locura gráficamente, pero es lo que se puede pedir a un juego de este estilo, por lo menos lo que se ve aquí de primeras es el lobby, pero bueno, ahora cuando juguemos en algún mapa... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Buah! Venga, chavales, cómeme los huevos. ¡Buah! Cogemos el... ¡Ojo, eh! Poquito a poco, pillando velocidad. ¡Lol! El sonido se escucha bien, ¿eh? A ver... ¡Ahí va! ¡No! Vale, esta ha sido nuestra primera partida. Nuestra primera partida al Bale. Creo que hemos cambiado de mapa, ¿no? Es lo mismo, pero otro mapa. Vale, vale. Venga, pistola. Ronda pistola. Chicos, la primera ronda como... Como si fuese, pues eso, un juego competitivo. Como juego competitivo que es, la primera ronda va a pistola. También podría ser cuchillo, pero bueno, es pistola en este caso. Tenemos las granadas y las pistolas. Hay... Una cosa que me parece curiosa es que hay colisiones con... Hay colisiones con el mapa. O sea, tú te acercas así y hay colisión. O sea, esto me gusta. Está bien, está bien... Le he dado. ¡Pum! ¡A tu casa, crack! Asoma otra vez. Te la vas a llevar. El pulso... ¡Pum! Pero, chaval, ¿tú sabes contra quién estás jugando, máquina? ¡Pum! ¡A tu casa, amigo! ¡Pah! Tremenda máquina, ¿eh? Me gusta, tío. Me gusta. Creo que premia bastante la puntería. El tiro... Los tiros son... Bastante críticos. O sea... Con un par de tiros matas a la persona. ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Buf! ¡Se la lleva! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Puah! ¡Cabrón! ¡Ve a por ti! ¡Ah! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! Había que desactivarlo, tío. Pero no sé cómo hacerlo. Como era de prever, acabo de un felación. Pero aquí viene uno. Fuera. Un chino. ¡Vamos! 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 Ahora sí que somos pro-gamer Mirada, mirada, mirada Cuidado, cuidado Bien balas Fuera Los mapas, por lo que estoy viendo, no son muy grandes Yo creo que están hechos para jugar Cinco contra cinco como mucho Como mucho El movimiento de las manos Los brazos Bien Muerto Fuera Catorce balas Compañero Si no te disparan en no sé cuánto tiempo Te vas recuperando la vida Esto está guay Hay uno ahí, eh O sea, ahora sí que veis las kills, ¿no? 11-3 Ahora lo veis Lo veis todo ¡Ah! Creía que no iba a volver Ahora puedo poner Fuera 12 balas ¿Cuántos queréis que mate con 12 balas? Ni a uno Me quedan tres balas Fuera Vale Vale Le maté Tiene muy buenas ideas este juego Tiene muy buenas ideas Se puede depurar ciertas cosas Pero Lo que busca es ser un shooter Solo un shooter competitivo Y hay cosas que las hace bien Para Para lo que está Trabajando Digamos El movimiento de las armas me gusta El El Cómo se siente el arma en la mano también Las balas que necesitas para matar Cómo se apunta Todo eso Me gusta Ahí va Me han dado la vuelta Qué cabrones Los gráficos Son normales Ya han dicho Que no lo van a llevar a quest Pero yo creo que podría Podría estar en quest Perfectamente Podría estar en quest Perfectamente No veo O sea Ahora mismo no veo una justificación Por la cual No sea posible en quest Viendo cómo se ve El Cómo se ve el contractor Y las líneas tan Limpias Y tan Y tan sencillas Digamos que tiene este juego Yo creo que puede Puede estar en quest perfectamente Están todos ahí Otra vez Los dos muertos ¿Qué pin tenemos? Vamos con 128 de pin Bueno No No estamos en nuestro mejor momento Vale Tenemos mucha doble kill Porque vamos con un pin Un poco alto Además estoy jugando A través de wifi Que Ahí tenemos un poquito Más de latencia No mucha Pero sí que un poquito más ¡Jesú! A ver ¿Dónde están estos cabrones? Le he matado Explotan muy rápido Las granadas Por detrás Otra vez Tío Dejadme en paz Siempre me pillan Por la espalda Madre tú ¿Y ahora dónde están los enemigos? Tienen que estar aquí Aquí tienen que estar Fuera 15 balas Vamos por aquí Fuera Oh Vale Parece que no hay A ver Vamos No hay tiempo de Una vez renaces Quiero decir No hay invulnerabilidad Dios Le maté Tarde 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 Voy a probar Otro arma Vamos a probar La SCAR A ver si se recarga Más rápido Que está Que un poco Dolor de huevo Me gusta Como funciona Ya he terminado Joder Fuera Pero es que Este arma se va Un montón Pero no sabéis Cómo se va Esto Qué barbaridad No hay que hacerlos En la home No Mira aquí Si sí que podemos AK 12 Y si cogemos esta Hostia Y esta mira Me cago en la leche Ahí va Pero menos Y no la he visto No me gusta Tío No me gusta O sea El arma este Me gusta Cómo se recarga Y tal Pero la mira Esta no la quiero Tiene que notar Me mata a los dos Bueno chicos Pues Os digo Mis primeras impresiones Así en general Sobre el juego Me ha gustado Principalmente El tema Del gunplay Cómo se manejan Las armas Cómo se dispara Hay algunas Que tienen mucho recoil Otras que tienen Un poquito menos Cómo se siente El arma En las manos Me ha gustado El único problema Que he tenido Es que el palo Que tengo yo Para jugar Con el contractor No me sirve Porque no me deja Calibrar Cómo se coge El arma Pero aún así El juego Tiene un modo Que te hace Que el arma Se quede Muy estable Así que jugar Sin el palo Es viable Porque mira Se queda Muy quieto Es fácil Apuntar Centrar la mira Las armas Que hay en general Son armas Las típicas Armas que puedes Encontrar En cualquier otro juego Como puede ser La MP45 Tienen diferentes Pistolas La Vector Creo que es la Vector Si no me equivoco Hay una Scar Tienes también La AK Una M4 Aquí está La AK Hay diferentes tipos De AK Creo Hay un par de estilos Y diferentes miras También Claro Hay miras Con Con aumento Aunque los mapas Por lo que he visto No son Especialmente Grandes Son unos mapas Para jugar Pequeñitos Unos mapas Se supone que para jugar Como un busque y destruir Creo que 5 contra 5 Sería Lo Lo máximo A lo que Podría jugar Creo que los O sea Vamos a mirarlo Pero Los sextos Son de 10 5 contra 5 No Veo Recomendable Jugar más Y tampoco te deja el juego Así que Por el tamaño En los mapas Principalmente Esto por ahora Es como una beta cerrada Creo que se pueden Conseguir Cakes O sea Se puede pedir Desde Steam Y Los desarrolladores A veces dan Cakes Desde su Desde su Twitch Regalan Cakes Y cosas de esas A lo mejor Si te metes en su Discord También puedes conseguir acceso Yo la verdad Es que me ha gustado De primera impresión Lo que es Como juego así Competitivo Me parece un juego Que Puede tener Buen recorrido Le veo Menos movilidad Que el Contractor Bastante menos movilidad Le veo Bastante más Táctico Pero arcade ¿Sabes? No sé si Me explico bien Pero le veo Un juego que puede ser Bastante táctico Pero tirando A la arcade Por eso me gusta Porque en ese sentido Se acerca a Contractor En la parte de arcade Pero me gusta también Porque no necesitas Muchas balas Para matar al enemigo Y eso sí que me ha gustado Un Gersot En muerte segura Un par de tiros En el pecho Muerte Te aparece también El ping El menú También es bastante No sé Me gusta Es bonito El estilo El estilo del juego El estilo visual También me ha llamado la atención Me parece muy bonito Muy elegante Sí que es verdad Que los avatares Bueno El tema De la bata Esta que llevan No me llama Especialmente la atención Los Los movimientos De los personajes También es mejorable Pero lo principal Que es Disparar con el arma Me ha parecido Me ha parecido Bastante guapo Además también Están haciendo Torneos Y tal Para Para captar La atención De la gente Ya veis 35.000 dólares En premios Para Un torneo De la beta En IVRL Pro League Y nada Pues estas son Mis primeras sensaciones Yo creo que lo seguiré probando Lo seguiré probando Y si lo van actualizando Y mejorando Puede quedarse un juego Bastante cuco El único problema Es que Solo para PC Por ahora Y he leído que no tienen Por ahora La intención De Ser algo Diferente Solo un juego Para PC No quieren Usar O sea No quieren meterse En Quest 2 Por lo menos Por ahora Aunque yo creo que Podría ser viable Porque los gráficos Están bien Pero Si el contractor Está en Quest Esto puede estar en Quest A no ser que tengan pensado Algo muy concreto Que sea imposible Yo lo veo Bastante No sé Lo veo bastante Posible Para portarse A Quest Y nada Nada más que decir Este arma Me estaba trayendo Por el camino De la amargura Para Para recargar Y ahora Creo que ya le cogió El tacto No No sé A lo mejor Es que había que hacer Palanca Y yo estaba Tirando para abajo Pues puede ser Soy muy novato Todavía Hay que aprenderse Cómo hay que recargar Cada arma Porque Estas van con botón Tienes que coger Y luego tienes que Buscar Donde se amartilla Que se amartilla Aquí Aquí se amartilla ¿Ves? Cada arma se amartilla A un lado En ese sentido Pues como el contractor También funciona así Y antes de usar el arma Esto me ha gustado también Y es que ves Cuantas balas te quedan Luego Otra cosita Mira Los cargadores Y esto lo tenemos aquí Como flotando También La amartilla La pistola Y tenemos las granadas En el antebrazo No sé si sería mejor Tenerla en el interior Del antebrazo Que en el exterior Y con el gatillo Las enciendes Y las tiras Me ha recordado mucho A Valorant Pero está bien resuelto Porque luego El humo es muy puñetero Y pasa como en contractor Que sale el humo Pero no sabes dónde está Así te cercionas De que el humo es eso Y cuando desaparece Pues ya no está Me parece Que es certero Para un juego competitivo No buscar el realismo Pero buscar la competitividad Así que Esta es Mi pequeña Primera impresión Y nada Si os ha gustado Ya sabéis Like Suscripción Y nos vemos En más vídeos Y en mis directos De Twitch Que es Donde estamos grabando Esto ahora mismo Bye bye Chau Chau Que cara